Contigo quiero algo más que solo un besito y dime Si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Contigo quiero algo más que solo un besito y dime Si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Si estás conmigo yo me siento sola, tú eres el que mis sentimientos controla No puedo esperar a que llegue la hora, para escapar no se muestra todas solas Vivir, yo no sé qué me hiciste desde que te conocí, pero sé que tú solamente eres para mí Manera de decirte lo que siento, quiero pasar contigo cada momento Te quiero conmigo, por eso te pido, bailando contigo, quédate solo un ratito Te quiero conmigo, por eso te pido, bailando contigo, quédate solo un ratito más Que solo un besito y dime Si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Contigo quiero algo más que solo un besito y dime Si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Si lo has sentido ¡Hola!